¿Qué tal queridos amigos? Estamos acá una vez más con Brazooka News, que va a traer para ustedes un par de noticias, una parma muy distinta. Pasó esta semana, esta semana se definió la Champions League, esta semana, no, bueno, la semana pasada no importa, el domingo, viste, domingo, es comer pasta y ver fútbol. Se definió la Champions League, el Liverpool no pudo, hizo frente para el Real Madrid, como siempre ganó con golazos de Gerd Bain, sí, un golazo, este golazo que agarra en el aire, fue increíble. El arquero la verdad que ayudó bastante, yo no sé qué pasó durante toda la Champions League, tuvo ayuda de referir, por ahí ahora el arquero también está pensando en un futuro promisor al Madrid, le dio una mano, no sé, no quiero decir nada, no estoy acusando a nadie, pero todo es posible, ¿no? El hecho es que Zinedine Zinan, Zinedine Zinan, Zinedine Zinan, ganó la Champions League para el Real Madrid. Y después de eso, ahora esta semana, digo que si el club quiere seguir ganando, él debería alejarse, por lo cual se va de Real Madrid, eso agarró muy desprevenido el presidente del club, que la verdad lo siente mucho. Otro que salió a decir, luego y seguido el partido, fue Cristiano Ronaldo, que ya estaba, no sé qué, no sé qué otro. El hecho es que cayó muy mal, dos días después salió a desmentir y dijo, no, está todo bien acá el Real Madrid, no voy a quedar, no, 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 bueno. Todo eso, todo eso solamente me lleva a creer que Neymar puede estar acercándose al Real Madrid. Yo sé, es muy difícil, 260 millones, es mucha plata y por ahí ni vale todo eso, pero el hecho de que su amistad con el presidente cada día se estrecha más. Y Neymar cada día está más interesa, ya el PSG, por más que haya dicho esta semana, que con el nuevo técnico se va a quedar, estar todo bien. Ya hizo eso con el Barcelona, así que no me va a sorprender si se va a agarrar el Madrid. ¿Y por qué estamos hablando de Neymar? Porque domingo, 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 bueno Brasil, sí, jugamos con Croacia, así que todos a ver el partido, porque Croacia enfrenta a Argentina, por lo cual es muy importante para San Paolo entender cómo juega el rival. Y por ahí, y por ahí, ¿viste? Voy a entender un cachito más de que Higuaín no puede jugar adelante. Si con Haití no pudo hacer gol, salió puteando, estaba todo enojado, casi lloró al final, entra Kun la primera pegatita que agarra Kun Agüero, hace el gol, papá, contra Haití. Eso fue lo que pasó. Kun Agüero entró, hizo gol, Argentina ganó. Es importante saber si ahora contra Israel, sí, porque juegan el 9 contra Israel, algunos dijeron que sí, otros que no, que sí, que no. Pero bueno, Israel bajó, bajó la platita, así que van a jugar. Y si van a jugar, por ahí va a jugar Messi, con Kubis, con el equipo, con él quiere, con Manejic y el medio. Y bueno, y Argentina va a ganar a Israel, va a llegar con la moral bastante alta, pero tiene que mirar el partido de Brasil, sí, Brasil que va a jugar con Croacia, como el mantel de tu casa. Bueno, esta es Croacia, que tiene Modric, que tiene Manzokic, que tiene toda la mentirich que todos ya conocen. Bueno, estos son los curatas, así que se van a cuidar un poco al ser unidos partidos, justo domingo a las 11 de la mañana, dale. Otro y poco más de esta semana es Paolo Guerrero. Paolo Guerrero, ustedes se recuerdan, se recuerdan, ¿no? Se recuerdan de los juegos del FIFA anterior, ¿viste? Cuando FIFA podía, ¿viste? Usar el FIFA Dolchito. ¡Ey! SuperS1, ¿viste? Estaba lindo. Bueno, ahí se dice Paolo Guerrero, sí, Paolo Guerrero, como Dominic Ducoco. Bueno, esto, Paolo Guerrero fue allá, a Suiza, y consiguió, va a jugar en Mundial, así que Perú está en Mundial con Paolo Guerrero. Mientras tanto, Chile no va en Mundial, y Paolo Guerrero ya dijo, bueno, mientras Chile va a quedar mirando en su casa, yo voy en Mundial, voy a hacer goles, vamos a intentar mover en los cuartos de final, yo no creo. Pero bueno, Perú puede sorprender, es un equipo, es otro equipo ahora con Paolo, ¿ah? Así que, a echar un vistazo. Mientras tanto, Vidal, Vidal, un besito para vos, mirad ahí desde tu casa, y nos vemos en 2022. Y bueno, y como ya dije, va a jugar Argentina, va a jugar Israel, ¿viste? Va a jugar el 9, allá. ¿Y qué va a suceder? Va a ser una bomba el partido, literalmente una bomba. Bueno, lo que todos esperamos es que finalmente juegue tan esperado el equipo de Messi, vamos a ver cómo se van a tricular. Pero la duda todavía es del arquero. Todos están hablando, ataja, caballera, ataja, armania, ataja, caballera, ataja, armania. La verdad que no sé, porque caballera en el último partido, yo en la bombonera estaba tomando un café todo el tiempo. Quedó todo el partidito allá, un lugo, tomaron un cafecito, porque ni se acercaron los haitianos. Pero bueno, la duda es esa, ¿quién va a jugar? Ahora, si vamos por la opinión de la prensa, de todos los periodistas, de todos los que están hablando ahí todo el tiempo, y tiene que atajar a Armani. Si vamos por San Paolo, yo creo, creo que va a atajar, caballero. Pero lo que nadie habla es de Guzmán, pobrecito. Guzmán, que entró ahí por la ventana, ¿viste? Yo puedo decir de Romero, y nadie habla de él. Bueno, pues dale una oportunidad, porque por ahí es el único partido que va a atajar. Dejalo atajar allá contra Israel, porque ya sabemos que Armani está en una gran fase, caballero, ya sabemos cómo funciona. Pero Guzmán, ¿quién conoce Guzmán? ¿Quién conoce Guzmán en la selección? Yo no. O sea, si usted conoce, déjame un comentario, decime, ¿por qué debería atajar a Guzmán? Yo no sé. Siguiendo hablando de la selección argentina, tenemos que hablar de nuestro Pepita, Pepita Higuaín, sí, Pepita Higuaín, que... Bueno, el partido de Haití, la verdad que intentó mucho, intentó mucho. Mucho, mucho, mucho. ¿Les llegaron pelotas? Sí, llegaron para el pelotas. Aparte, con Haití, ¿cómo no te va a llegar pelotas? No tenía de qué reclamar el Pepita, pero la pelota no entró. Hizo la buena jugada del gol de Messi, diste hasta ahí. Pero, Pepita, ya está claro que va a ser el 9 seleccionado. Es Kun Agüero. El chabón entró, está corriendo, está livianito, está rápido, viste. El chabón entró, hizo un gol, Messi sonrió, él sonrió, se diera la mano a tomar un mate. Y va a ser el 9, va a ser el titular. Él va a... Eso sí, eso sí, eso que va a suceder. Y para terminar este brazúcar, amigos, yo quiero tu opinión. Necesito en los comentarios. ¿Vos crees que Neymar se va a dar de Madrid después del Mundial? ¿Sí o no? ¿Y quién va a ganar el Balón de Oro este año? ¿Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar o Sala? Sala, sí, el Ejipto Sala que vamos a hablar la semana que viene del Ejipto. Dale, así que un beso grande a todos ustedes, un abrazo a todos los comentarios, a todos. Y vamos a ver si la semana que viene hacemos el brazúcar al pundio o no. La verdad que no sé. Nos vemos la próxima semana. Chao.